La moda Mujeres con buen colores Cadenas con medallones Y nuevos hilos de merengue Que anima las noches La moda La de moda La moda La de moda La moda La de moda La de moda La de moda Mira yo te digo Que no estás en nada Toma bandido Toma No te viste La de moda 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 Entonces yo a ti te digo Tú no estás en nada La de moda La de moda La de moda Entonces yo a ti te digo Tú no estás en nada Toma, vampira, toma Toma, vampira, toma